Soy John Uriarte, soy fotógrafo, soy profesor de fotografía, también escribo bastante sobre fotografía y también organizo actividades relacionadas a la imagen y a la fotografía. Supongo que tengo todas esas facetas a la vez, como muchos otros de mi generación. Voy a presentar dos libros que de hecho tengo aquí, aprovecho así para enseñar. El primero es Libro en Bruto, que viene de un blog en el que he estado publicando textos desde 2010, sobre todo de una manera muy intensa, 2010, 11, 12, 13 y 14, y que hablaba sobre todo de tres cuestiones fundamentales. Una serían los nuevos cambios que está viviendo la fotografía en los últimos años. Dos sería el auge de los libros de fotografía y un poco cuestionar también cómo se producen, quién los hacen y todo este tipo de cosas. Y la tercera pata sería hablar de la propia escena fotográfica que ha habido a nivel estatal y a veces también internacional, que está vinculada con esos dos aspectos anteriores, tanto con los avances en la fotografía y en la imagen en general, como también con el uso que han dado del libro de fotografía para experimentar y para darse a conocer. Y luego el otro proyecto, la otra publicación es esta de aquí, que se llama WAHP, que es también autopublicada como la primera y es una publicación realizada con otros tres amigos que parte de un hilo de Facebook en el que hemos estado compartiendo intereses, odios, todo tipo de tonterías, cosas muy interesantes, todo ese tipo de cosas que se hacen en los hilos privados de Facebook desde hace por lo menos cinco o seis años, desde que estudiábamos juntos. Entonces, es toda esa información también en torno a la imagen, sirve como telón de fondo y como contenido al mismo tiempo para luego sobre ello mezclar fotos de los cuatro. Vamos juntando un poquito esos textos con imágenes de los cuatro también intercaladas. Y las dos publicaciones, eso es lo que decía, son autopublicadas, las dos creo que también es interesante que son realizadas a través de plataformas digitales de impresión bajo demanda. Y luego también me hace mucha ilusión presentarlo en Ubic, la verdad. Soy muy fan de las bibliotecas, paso más tiempo en bibliotecas que en mi casa y poder presentar a los libros aquí, la verdad es que me hace bastante ilusión.